Rolando Gómez, el prisionero. Y que cuando te portes mal te meta unas nalgadas. El día de hoy vivo muy feliz, pero hace tres años viví en una completa rebeldía. Un día decidí robar la tienda de celulares donde yo mismo trabajaba. Estuve en esta prisión por 30 días y después me trasladaron a la de máxima seguridad en Clemens. Gracias a Dios la vida me recompensa con una segunda oportunidad. Esta es mi vida, prisionero del dolor que crece día con día. ¡Elicerza Amora! Tengo talento. Quisiera yo aprovechar mi pase de cada temporada que tenemos los jueces para salvar a Rolando. Gracias a Tengo Talento, Mucho Talento, hoy me siento como un hombre nuevo. Mi familia sufrió mucho por mi encierro. El amor a mis tres hijos es lo que me impulsa a salir adelante. Y estoy listo para llegar a la gran final. Buenas noches, ¿cómo andamos? ¡Grado! ¿Qué onda mi Rolando? ¿Cómo anda mi Rolando? Llegamos al cien, al cien, como siempre. Esta noche, ¿qué nos presenta Rolando? Bueno, pues les traigo una canción que habla de dos hermanos. Personalmente conocí, pues es mi amigo. Y en una transacción de droga, pues su hermano queda muerto y también los dos que lo querían asaltar quedan muertos y pues él queda en la prisión. Y primero pues le quiero dar las gracias a él por permitirme traer los hechos a la realidad. Entonces tú lo conoces a él en la cárcel. Sí. ¿Alguna vez le llegas a enseñar tú el corrido que le compusiste, la canción? Sí, acapella, sin guitarra, sin nada. ¿Sabe que la vas a cantar esta noche, él sabe? No, 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 pues no sabe porque no tengo comunicación con él, pero pues ojalá que un día sí la pueda escuchar, a lo mejor en la radio o algo. Vamos a escuchar todo este corrido. ¿Tiene un título de corrido, Rolando? Se llama Víctima de Guerra. ¿Tiene talento? Mucho talento. Cuando íbamos manejando discutimos por el precio. Ellos me pedían el hielo y yo les pedía mi dinero. Todas las claves indicaban que esto iba a ser un asalto. Me iba a atender por mi pistola, pero tuve que pensarlo. Piensa en lo que están haciendo. Compa, ya me está cansando. Y no ponga resistencia, que ahorita nadie va a ayudarlo. Tenía razón, estaba solo. Y a dos cuadras de mi carro y de mi hermano, se rompieron los cristales. Abrí la puerta disparando entre las balas que hacían contactos mortales. Era mi carnal que detonaba su cuarenta, él era mi rescate. Yo respondiendo, abriendo fuego con la nueve hacia la troca para ayudarle.